Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Voy a hacer una entrada en WordPress, por si alguien todavía está perdido. Entra en wordpress.com, tiene que tener su cuenta. Yo ya os dije que a lo mejor la del instituto nos la dejaba. Hay que tener una cuenta para este tipo de cosas. La cuenta la tenéis que hacer en casa, porque aquí no podéis sacar el móvil. Y yo tengo esta cuenta con una contraseña que no es la que suelo usar. Tengo una contraseña poco segura, porque la verdad es que me da igual que entren. Nadie va a querer entrar y ver lo que yo hago, ¿no? O borrarme el blog, pero bueno, cualquiera sabe. Vamos, poco segura para mi estándar de poco seguro. La contraseña no la rompe nadie en miles de años. Entonces, WordPress tiene un montonazo de bloques, pero un montonazo de bloques. Voy a enseñar un par de ellos más, ¿vale? Y voy a enseñar una característica nueva de WordPress, que está muy chula, ¿vale? Añadir nueva entrada. Voy a apuntar aquí lo que vamos a hacer hoy. Vamos a hablar de inteligencia artificial generativa. Hasta donde yo puedo apuntaros, ¿vale? Porque para esto hay que saber un montón. Yo ya sabía cuando empecé a estudiar en el 90, para dónde iba esto, ¿vale? Y entonces, solo una asignatura... La cabeza arriba, la postura es muy importante. No solo tiene que parecer que tú estás, sino que estás. Teníamos una asignatura en cuatrimestral de inteligencia artificial. Imaginaron en el 90 cómo estaba, pero ya existía a las redes neuronales. Existía el conocimiento, o gran parte del conocimiento, para lo que veis ahora, existía. Lo que no había era internet y no había procesadores y memorias suficientes para procesar toda esa cantidad de información Nicolás Mirame. No había, ahora sí hay. Por eso ha explotado, ¿vale? Ha explotado. Se tiene que combinar el conocimiento con la capacidad. ¿Vale? Tienes que saber algo y poder aplicarlo. Tener un hardware, CPU, memoria, suficiente. Y antes la verdad es que no había tantos datos. ¿Por qué no había tantos datos? Porque es que no había internet. O sea, tú para recuperar, por ejemplo, lo más simple que yo he visto este verano estudiando. Un sistema de recomendación de películas o de música. Tú tendrías que haber cogido todos los videoclubes de España, pedirle la lista de películas que han cogido y juntarlas. Y mezclarlas. Y luego pasarla a un sistema de inteligencia artificial. Antes no se podía, ahora se puede. Porque todo el mundo tiene Netflix, todo el mundo tiene Amazon o mucha gente lo tiene. Y ellos cogen los datos. ¿Vale? Si ellos ven las películas que tú has visto antes. Van a proponerte, según lo que otros han hecho, lo que tú tienes que hacer. ¿Vale? Bueno, por ejemplo, yo veo las dos pelis primeras de Star Wars y ellos miran en la base de datos que tienen lo que han hecho las personas que han visto las pelis de Star Wars. Y lo normal es que vean la tercera. Entonces a ti te proponen la tercera. Y así funciona esto. Bueno, pues la inteligencia artificial generativa hace uso de eso. Pero claro, antes tú podías coger... Claro, el problema era que no... Quiero decir, no había internet, no había imágenes. Tú no podías meter imágenes en un sistema porque no había imágenes. Simplemente, así de simple. En el 90 no había. Había muy poco. Ahora, ¿cuántas imágenes, dibujos, pinturas puede haber en internet? ¿Miles de millones? Pues tú puedes coger todos esos dibujos y metérselos en un sistema. Igual que el sistema aprende a decirte qué película quiere o vas a querer ver, te puede predecir cómo quieres el dibujo. Entonces tú te metes en GenCraft o en el de Microsoft, en el Bing, tú le escribes lo que quiere y él busca entre todos los dibujos que hay, los mezcla y dice, esto es lo que tú quieres. Pero además, tú le metes estilo anime. Le mete todo el estilo de anime y él sabe cómo tiene que cambiar ese dibujo para que parezca anime. Y parece magia, pero no lo es. Bueno, además, si me preguntáis mucho qué es, es matemática. Vais a decir, es que las matemáticas no valen para nada, ¿vale? Pues no vuelvas a usar el ordenador ni el móvil porque es que la matemática no vale para nada. Todo esto es matemática y todo lo que veis en internet cuando lo genera una inteligencia artificial son, sin exagerar mucho, son sumas y multiplicaciones de números. Nada más. Entonces, muchas sumas y muchas multiplicaciones hechas muy rápido. Tú dices, imposible. Hay que saber, ¿vale? Entonces yo lo único que quiero hoy es, bueno, os voy a enseñar la inteligencia artificial generativa usando la inteligencia artificial, ¿vale? Voy a buscar lo que es. Y os voy a enseñar una cosa que vosotros vais a pensar. Puedo escribir en este papel lo que vais a pensar. ¿Vale? Lo voy a escribir aquí, lo voy a dejar. Esto es lo primero que vais a pensar cuando vea lo que os voy a enseñar. Lo voy a dejar aquí para que luego lo leáis, ¿vale? Y me vais a decir si soy franco, si tengo razón o no. Adivino el futuro, ¿vale? Sé lo que vais a pensar. Dentro de, en cuanto lo explique. Por supuesto, vais a encontrar muchas páginas donde explican algo, pero hay páginas que están mejor. Por ejemplo, Wikipedia. Venga, Wikipedia. No es exacto, pero la inteligencia artificial generativa o IA generativa es un tipo de sistema de inteligencia artificial capaz de generar texto, imágenes u otros medios de respuesta a comandos. Los modelos de IA generativa aprenden los patrones y la estructura de sus datos de entrenamiento de entrada y luego generan nuevos datos que tienen características similares. Lo que os he dicho, te metes un montón de imágenes de personas rubias y él sabe cómo lo tiene que poner el pelo. Cuando tú pones en el promo lo que tú escribes, personas rubias, ella ya sabe que tiene que poner el pelo amarillo. Que tiene que ser clarito, ¿vale? Esto me vale. Chas GPT es uno, Bar de Google, Dalí, Michonne, Saber Diffusion, 20.000. Esto me vale para la entrada que tenéis que hacer. No, quiero un poquito más. Voy a poner un poquito más para que lo veáis bien, ¿vale? Entonces, claro, a lo mejor yo quiero cambiar el texto un poco, ¿ok? Por lo que sea, yo quiero cambiarle un poco. ¿Veis estas estrellitas que salen aquí? Le voy a dar, pone ayudante de IA, le voy a dar. Tiene, corregió ortografía, por Dios, por la gloria de mi madre. Uy, dice que no ha sido posible. Intentar, eso es que no hay internet. Internet se va. Esto es rosa que sale, es esto. ¿Qué voy a hacer? A ver si me deja. Vale, va a aceptar. Yo no sé si me ha corregido, ¿no? Yo voy a esperar que sí. Lo que sale rojo son palabras que no existen en el español y no las reconoce. Otra vez. Cambiar el tono. Yo creo que me hable de forma cómica, que me haga gracia. ¿Lo hará o no? Pues él va a coger el texto entero. Si hay internet, ¿veis cómo lo está cambiando? ¿Lo veis o no? Pues él solo interpreta el texto y le da toques de humor, supuestamente. Claro, el humor es algo muy personal. Dice, la inteligencia artificial negativa es como el rey Midas de la tecnología. En lugar de convertir todo lo que toca en oro, es capaz de generar texto, imágenes u otros medios en respuesta a comandos. O sea, le mete algo que se supone que tiene gracia. Pues a mí no tiene gracia, pero bueno. Eso ya es... Ya cada uno. Esto está aquí pensando. Se ha quedado parado. Porque el internet no va. Voy a ver si... Si cargando otra vez carga. Y lo hace. Cuando pueda. ¡Ay, Dios mío de mi vida! ¡Ay, Dios mío de mi vida! ¡Ay, Dios mío de mi vida! ¡Qué paciencia! ¡Ay, Dios mío de mi vida! ¿Qué ha pasado? Vale. Lo podéis traducir si queréis A inglés ¿Lo hará bien o no? No lo sé Solo tendría que ver un traductor Si lo hace bien o no Mira, tenéis aquí también Que tenéis 5 de 20 peticiones gratuitas ¿Vale? No lo hace todo gratis Es decir, cuando habéis hecho 20 cosas Ya no os deja hacer más ¿Ok? Tenéis también simplificar o resumir Tenéis este texto y no queréis escribir tanto La postura Los ojos abiertos ¿Vale? Os lo está resumiendo Mira, tú a mí que esto no mola Simplificar ¿Vale? Leer el texto Tengo 6 de 20 Bueno, pues de los bloques quiero que hagáis Quiero que cojáis Que es la inteligencia artificial generativa Y me lo resumáis De alguna manera Y luego de todos los bloques que hay Hay un montón Que me gustan ¿Vale? Pero a mí me gusta especialmente Vamos, si tuviera que meter imagen y meter cosas A ver si aparece Medios y texto ¿Vale? Por ejemplo Por ejemplo, si yo quisiera poner Si yo quisiera hacer una entrada en condiciones Pondría, por ejemplo, encabezado Si me deja Que no sé si me va a dejar o no No me deja Bueno, no importa Pongo aquí encabezado ¿Vale? Y pongo definición La letra aquí está muy grande Los encabezados tienen que ser por niveles El título está en H1 Esto lo voy a poner en H3 ¿Vale? Y lo voy a subir ¿Vale? Definición Luego voy a poner Otra cabecera Que ponga Encabezado Ejemplos Y para los ejemplos Para que no sea tan aburrido Voy a poner un bloque Que es Medios y texto Medios Cualquier imagen ¿Vale? Dos ejemplos de inteligencia artificial generativa Chas GPT Y más ¿Esto tiene imagen o no? ¿Vale? Cojo el logo Mismamente No sé si tiene derechos de auto o no No sé qué hacer Pero lo voy a coger Por ahora no os voy a evaluar por eso Pero el día que hagáis la entrada Que será el examen Tenéis que ponerlo todo sin derechos de auto ¿Puedo pegar o no? No, lo tengo que subir Poco rollo Pero ¿Qué voy a hacer? Guardar imagen Imágenes Voy a entrar en documento Voy a crear una carpeta Que es importante Inteligencia artificial generativa IAM IAM Lo voy a guardar aquí Venga Otro sistema que hayáis escuchado De IAM Generativa ¿Qué uséis? La cabeza arriba ¿Cuál? ¿Vos? ¿Eh? ¿Vos? ¿Eso qué? Deletreamelo ¿Que hablan? Sí, pero yo quiero la dirección de la página Sí, se usa para eso Y las hay Pero dime una página que haga eso Ni idea, ¿no? Es cuestión de investigar Venga No conocéis No os metéis Para hacer cosas ¿Conocéis? O sea ¿Conocéis Chagepete antes o no? ¿Y qué más conocéis? ¿Qué más conocéis? ¿Nada más? Yo os enseño las páginas Para generar imágenes ¿No? ¿O no? ¿Hemos generado? ¿Eh? Menos más Menos más Que alguien hasta un clases Esta por ejemplo Si ni más lejos GenCraft Estoy en Inteligencia Ahí, vale Subir Documentos Es importante tener las cosas en carpeta ¿Vale? Y aquí pongo Oye, ¿y la foto no subí o qué? Chagepete es una página Que permite Que Permite obtener Información a través de un bot Con el Que puedes establecer Un diálogo fluido Por ejemplo ¿Vale? Medios y texto Subir GenCraft No os pido que me escribáis Siete líneas Pero dos o tres líneas Y GenCraft Es GenCraft Es un Sitio En el que puedes Generar imágenes A partir de texto Las imágenes Pueden tener Distintos estilos ¿Ok? Y luego Otra cosa que viene muy bien Es la galería ¿Vale? Mira Galería Subir A veces os creéis que tiene que ir subiendo fotos una por una Tú no subes fotos una por una Tú le dices Subir Le dices Quiero subir esa foto Pon Y te queda la galería Esto es lo de hoy ¿Vale? Pero quiero que Que uséis esto Lo de traducir La estrellita Para ver que podéis hacer con esto ¿Vale? Ampliar Yo cuando tenía que hacer un trabajo Para ampliarlo Lo que hacía es ponerle doble línea Entonces me ocupaba el doble El interlineado doble Aquí no hace falta ¿Ok? Entrada Hay que poner categoría Añadir categoría Inteligencia artificial Generativa Añadir Y etiqueta Pues yo pondría Generativa IA generativa Inteligencia artificial Inteligencia artificial Generativa Chat GPT GenCraft Por ejemplo Por poner algo de lo que habla el texto Imagen destacada Cualquiera de las dos Que haya puesto ¿Vale? Si internet fuera medio regular Me saldría aquí la imagen Pero parece que la voy a tener que subir Entonces Una entrada tiene que tener El título Tiene que tener cabecera Para cada parte ¿Vale? Tiene que tener texto Al menos 300 palabras Para que Google la mire Y tiene que tener imágenes Si no tiene imágenes No Lo de medios y texto Es una forma muy fácil De organizar la información Poner la imagen Poner el texto al lado Y una galería de fotos Pues Tú te vas a la foto del móvil Se hace y la arrastra Y se crea la galería sola Sin tener tú que hacer nada ¿Vale? Como una red social Instagram Tú seleccionas la foto Le das y ya está ¿Qué más? Por hoy ya está Publicar Publicar Os da tiempo a hacerlo Os da tiempo de sobre Os quería explicar una cosa más Pero ya Ya está bien Os da tiempo de sobre